Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 4 Ok, en el nombre de Jesús abre esto Les hablo a todos los espíritus demoníacos que están afectando a estas personas ahí Que estén dando vueltas ahí, o alrededor en el nombre de Jesús Les hablo en el nombre de Jesús, a los demonios más altos brancos que están ahí en el nombre de Jesús Demonios, ustedes no tienen ningún derecho legal Ustedes no tienen ningún derecho legal de atacar a estos hijos de Dios Ni a mí, ni familiares, nada, en el nombre de Jesús Somos hijos de Dios, este hombre, estas personas son hijas de Dios Hijo de Dios Y lo somos, ustedes saben que somos hijos de Dios Y creemos que Jesús nos ha dado el poder y la autoridad a su iglesia a nosotros Sobre todo ustedes, ustedes lo saben bien Para que esas serpientes se corpionen sobre todo el poder del enemigo Demonios, escuchen bien Y de ninguna manera no se puede hacer ningún daño Lo dice la palabra y está prohibido por ustedes Por prohibido el demonio Así que demonios, en el nombre de Jesús, ustedes Recojan todos los demonios de esta persona que están dando vueltas por ahí En el nombre de Jesús, todo Recojan todo, metan todo su maleta, su mochila Y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús Fuera, para ahí siempre de ahí Fuera Fuera de ahí, en el nombre de Jesús Todo En el nombre de Jesús le hablo específicamente ahora del demonio de diabetes Le hablo en el nombre de Jesús al demonio de diabetes O prediabetes O diabético Todo relacionado a diabetes Demonios Te comando que el nombre de Jesús Deja a estos hijos de Dios Fuera Y de su futura generación Y su generación Desocúpenlo en el nombre de Jesús No tienes ningún derecho legal ya Destruyo en el nombre de Jesús Esa brujería que le han puesto a estas personas Destruyo en el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras de maldición que han lanzado Contra sus hijos de Dios O familiares O la iglesia La destruyo en el nombre de Jesús Saco muñecos Fotos Nombre de ellos Comprende vestir Lo que sea Tomada de vida Todas las canciones Las destruyo en el nombre de Jesús Le saco todas las agujas que le han puesto ahí En el nombre de Jesús Todas De su espalda De su cuerpo La destruyo La cancela La saco en el nombre de Jesús Fuera de muertos De los hijos de Dios No tienes ningún derecho legal Ni demonios generacionales Ni antepasados Nada Estos pecados fueron quitados De estas personas Estos no son culpables De los pecados Que cometieron los antepasados No son culpables Ustedes lo saben bien Que no son culpables De los pecados Que cometieron los antepasados Ni abuelos Ni atrasabuelos Nada Esos pecados Que eran borrados De estos hijos de Dios Porque Jesucristo Mi señor En la cruz del Calvario Ustedes lo saben bien En la cruz del Calvario Jesús Se puso en lugar de ellos Todo el castigo Que esta mujer merecía Que esta persona Que merecía Que todos merecíamos Jesús lo recibió En la cruz del Calvario En su cuerpo A la otra pasaron Le pegaron Le latigaron Le vomilizaron De todo a Jesucristo Su sangre Su sangre La agarramó Y murió En la cruz del Calvario Pagó totalmente La deuda Porque la máxima Paga Muerte Pecado La máxima Castigo Es la muerte Y tú han sido Este Jesús Marió En la cruz del Calvario Por supuesto Que al tercer día Resultó Entre los muertos Y está sentado La dicta de los padres El todopoderoso Rey de reyes De bueno Usted no tiene nada Que hacer ahí Fuera ahí En el nombre de Jesús Todos Fuera Todos Todos No sé que al mismo Solo hay Toditos Toditos De ellos Y de sus familiares En el nombre de Jesús Y también suelten las finanzas En el nombre de Jesús También suelten las finanzas Suelten las finanzas Suelten la platica Ustedes tienen que aguantar Esta persona Que en pobreza En ruina En escasez También se van de ahí En el nombre de Jesús De mono Suéltanla Ah Y si ustedes pueden devolver Lo que ustedes han robado De mono que ustedes pueden devolver A ustedes la devuelven En el nombre de Jesús Devuelven en la casa El carro Devuelven a ellos La finanza La salud Todo devuelven a ser En el nombre de Jesucristo Ustedes tienen que robar Matar destruir Ah Ustedes han encontrado Y ya Lo han castigado Ustedes deben devolver Lo que ustedes Lo que ustedes han robado Lo dice la palabra de Dios Y siete veces Multiplicado por siete veces Así que todos Ustedes recuerdan Todo Y se marchan En el nombre de Jesucristo No se me queda Ni un solo demonio ahí De mono No se me queda Ni uno solo ahí No se me queda Ni uno solo ahí Ni uno solo Ni uno solo Se me queda ahí Fuera 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 Aunque ustedes Quedan quedarse Hay demonios No se pueden quedar ahí No se pueden quedar ahí No se pueden quedar ahí Aunque ustedes Quedan quedarse No se pueden quedar Demonios ahí No se pueden quedar ahí Ustedes saben la verdad Estos han sido perdonados Estos han sido perdonados Estos han sido perdonados Estos han sido perdonados Estos no son culpables de nada Tienen que desocuparlos Tienen que desocuparlos Por eso en el nombre de Jesús Por eso en el nombre de Jesús Yo los expulso de ahí Los expulso en el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Fuera No se cae ni un solo demonio De estos hijos de Dios No se cae ni un solo demonio De estos hijos de Dios No se cae ni un solo Desocupenlo Fuera Fuera Miedo Te vas a dar miedo En el nombre de Jesús Miedo Fuera miedo Fuera 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 Desocupenlo En el nombre de Jesús No se queda ni un solo demonio Ahí No tiene ningún derecho legal No tiene ningún poder Ninguna autoridad Sobre estos hijos de Dios Estos han sido perdonados Jesucristo Al rey de reyes A preso de sangre Los compró A preso de sangre Los justificó Usted no tiene ninguna justificación Usted no tiene ninguna razón De atacar a un hijo de Dios Usted no tiene nada que hacer Son expulsados Ahora en el nombre de Jesucristo Al demonio del alto rango Con todo su reino Lo he hecho fuera del nombre de Jesús Con todo su reino Demonio del alto rango ¿Cuál es todo tu demonio Que está ahí En el nombre de Jesús? Y también Esos demonios Ahí al lado tuyo Que están en otros reinos En que el nombre de Jesús También lo saca todo En el nombre de Jesús Todo fuera de él Fuera 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 No se queda Ni un solo demonio En estos hijos de Dios En el nombre de Jesús No se queda Ni un solo demonio En estos hijos de Dios Nada Fuera de diabetes Fuera alta presión Fuera ahí En el nombre de Jesús Para siempre Fuera miedo Rechazo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Suelten en el nombre de Jesús La cabeza De tus hijos de Dios Suelten los pensamientos Demonio control mental Demonio en los pensamientos Los arranco de ahí En el nombre de Jesucristo Los arranco de ahí En el nombre de Jesús Los arranco Y los invito para adentro Lo mismo En el nombre de Jesucristo Los arranco los ojos En el nombre de Jesús Los arranco los ojos Los arranco la boca En el nombre de Jesús Todo lo hecho fuera En el nombre de Jesús Los arranco de su nuca En el nombre de Jesús Su cuello En el nombre de Jesucristo Lo que sea carganta Te arranco en el nombre de Jesucristo De ahí Los ojos de entendimiento Los arranco Los arraigo En el nombre de su entendimiento En el nombre de Jesús De su corazón Los arranco En su corazón Sale rabia Sale tristeza Todo el taco de corazón De ahí carga Los arremuerte Los arranco de ahí Que el nombre de Jesucristo Todo De su espalda Los saco su espalda En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús todo, saco su cuerpo, sus manos, sus brazos en el nombre de Jesús, todo, lo saco de sus partes íntimas, de su estómago, en el nombre de Jesús, todo todo, 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 meto las espadas y rompo las caduras que le colocaron en un brazo para que no avanzara en la pierna o en su cabeza las corto, las corto, las cadenas en el nombre de Jesús, todo, hermano, levántese ahora, levántese, levántese y abra los ojos y diga, soy libre, que en el nombre soy libre diga, soy libre, libre diabetes, fuera de mi vida, fuera de alta presión fuera de cualquier oro, en el nombre de Jesús, soy libre fuera de mis hijos, familiares, fuera sacalo incluso del cuarto donde están ustedes sacalo del cuarto, fuera de mi casa, fuera los cuartos, fuera bajo la cama, fuera el sofá, lo que sea, en que el nombre de Jesús fuera, de mi casa, fuera, aquí no se quede en un sol emono aquí, fuera, suelta las finanzas en el nombre de Jesús, fuera, para siempre en el nombre de Jesús, se quede en un solo emono aquí, fuera los arrancos, fuera, en el nombre de Jesús, tienes nada que hacer están derrotados, en el club de Calvario, Jesús te loilió todo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera soy libre, y es America's o libre, libre, libre levántese, párese, párese que soy libre, en el nombre libre, fuera en el nombre de jesús fuertes y grave afuera 3 growersathan perdiuldade y que el nombre de jesús fuera fuera y fuera miedo fuera un pato lo que sea de que el nombre soy libre y libre no libre levante se levanta se te levanta sacudirse sacudarse la otra vez solo saco cara dolor en espaldas para lo que sea sac euros aqui es hombre de y es solar mi bolsillo para mi finanza para mi negocio en el nombre de eso es mi carro boca casa familiares puerma espos apaisivo fuera que el nombre es sobre libre libreotros fuera el nombre de sus libres soy sano libre soy sano sano por la sangre que jesús de ramón pública al sol sangre por casa de eso me perdonó mi pecado jesús pago por un preso alto soy libre en el nombre soy libre 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 levante se levanta levanta ser mal libre para mi corazón fuera tristeza en nombre de su tristeza fuera tristeza fuera desánimo en el nombre de desánimo fuera en el nombre de desánimo fuera mi mente emociones fuera que el nombre de sus fuera desánimo fuera en el nombre de jesús fuera para siempre fuera sangre de jesús poder la sangre de eso es poder la sangre de jesús repita la sangre su poder repita a alguien la sangre de su es poder al repitan voz audible alto la sangre de jesús poder la sangre de jesús son libres sangre de su es poder la sangre de jesús poder la sangre de eso me perdonó me perdonó todo mal se nos fueron quitadas mi vida todos me hicieron porque escrito está malito que colgado un madero jesús y otras maldiciones de mi vida así que no tienen casi ningún demonio en mis valesiones nada fuera que el nombre de jesús haga diga 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 hable 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 parece ni si pena parece libre libre para coletor lo que no sufra usted lo que es un cáncer fuera en el nombre de eso destruyó cáncer en el nombre de jesús fuera desarraigo te arranco tu morro que sabe yo fuera que el nombre de jesús fue la impotencia fuera esterilidad fuera en el nombre de jesús todo lo que sufre usted no diga lo 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 que se está dando apoyando su palabra apoyos para las buenas libres 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 soy sano en el nombre de mi pierna fuera en el cuerpo en el nombre de jesús fuera para siempre que el nombre de eso no se canso de bueno aquí soy libre libre lo que optó que es prosperado todo si vos cotiza joven dicción estoy bajo condición tengo a mi cuerpo bendigo mi cuerpo en el nombre de jesús bendigo bendigo mi cuerpo en el nombre de jesús bendigo bendigo mi cuerpo mis ojos lo bendiga mi corazón mi vida mi esposa bendigo el nombre de su mis hijos lo bendigo el nombre de jesús de rebeldía te vas en mis hijos hijas te vas en el nombre de jesús rebeldía fuera el caso fuera el desamor fuera que el nombre de jesús elegir aogle loás tiene que ponerse las pilas pila fuera que el nombre de son nerd Esto es libre 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 de lo que sobrarse lo que sea Kemperero ceguerra puede el nombre de jesuitos cual para siempre sonida sangre de su expoerdad las hombres suelten a los hijos de ellos etmonos suelten a los hijos de Dios en que el nombre de Jesús suelten a los hijos de Dios inmediatamente que el nombre de su suelten a los hijos de Dios uste en los los arrancos de fuera mal pero adolfo que el nombre sufra siempre con su enfermedad sean todos en el nombre de Jesús. Son libres, 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 libres. Sacúdase, sacúdase, espárese, hermano, todo lo que sea, espárese, libres que el nombre de Jesús. Usted todos los sábados va a recibir esta bendición de parte de Dios, de Jesús, todos los días, les bendiciones. Gracias, mi Dios santo, hermano, reciban, diga, soy libre, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, soy libre y sano, soy libre y sano en el nombre de Jesús. Mi familia es libre y sana, mi familia es libre y sana, mis hijos son libres y sanos del alcohol, de la drogadicción, soy libre y sano, fuera pornografía, fuera masturbación, fuera la razón sexual de mi vida, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera la droga de razón sexual, se va de mi vida, fuera en el nombre de Jesús, fuera en un exceso ilícito, de base de idolatría, fornicación, adulterio, fuera mi vida, en el nombre de Jesús, fuera para siempre, borrachera, fuera suelta a mi esposo, mi esposa borrachera, drogadicción, fuera en el nombre de Jesús, fuera demonio, drogadicción en mi vida, fuera, soy libre en el nombre de mi familia, es libre, próspera en el nombre de Jesús, bajo bendición a servir a mi Cristo, al validerar más gente, en el nombre de Jesús, ahora soy libre, diga, ahora soy libre para ayudar a otra gente a ser libre, repita, soy libre en el nombre de Jesús, para ayudar a otra gente a ser libre, en el nombre de Jesús, libre para ayudar a la gente a ser más libre, en el nombre de Jesús, me diga, me voy, yo me voy a capacitar, diga, repita, yo me voy a capacitar en liberación, y en el poder de Jesucristo, a liberar mucha gente, a liberar mucha gente, yo me uno también al equipo de liberación, Cristo libera, en el nombre de Jesús me uno a liberar mucha gente en el nombre de Jesús con el poder de Jesucristo es posible por el que está en mí, más poderoso que está en el mundo el que está en mí, más poderoso que está en el mundo dígalo, dígalo, el que está en mí más poderoso que está en el mundo, así que Satanás te vas a huir de mí yo antes te huía, ahora tú es el que vas a huir de mí tú antes me atormentabas, ahora este tormento a ti, porque los hijos de ellos atormentan a los demonios, Satanás lo atormentan con las alabanzas, con sus testimonios con las palabras, con las sangres de Jesús los atormentan, sé que ahora son libres ahora son libres ahora a servir a mi Cristo a mi Cristo, a servir a obra o al poder de Jesús de Nazaret, eso es posible reciban hermano usted la rellena reciban ahora usted la llenura, el poder del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura, el poder del Espíritu Santo con todos sus frutos, en el nombre de Jesús reciban ahora ahora usted van a predicar el Evangelio, ya fuera de muero con poder, los bendigo en el nombre de Jesús los bendigo en el nombre de Jesucristo Señor mi Dios, un unción doble de esta persona que está en mi Dios, doble Señor unción para que ellos hagan la obra que tú quieras hacer Jesús, lo bendigo en el nombre tú de Jesucristo mi Rey, tu Santo Dios sin que usted más demonio hay, tú sabes que haces un libre en tu nombre Jesucristo, te caos libertad bendiciones, todo lo que tú que estas personas emprendan, son prosperados en el nombre poderoso de Jesucristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios gracias Jesús Nazaret mi Rey, gracias Jesús, diga soy libre hermano gloria a Dios, gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo, libre libre, yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas aleluya hermano, Cristo reina Jesús reina, hermano usted hermano, levántese hermano levántese, levántese, levántese hermano compártame esta información gente que conozca esta verdad, sean libres hermanos para honrar y gloria a Jesucristo hermanazo, tremendo tremendo el poder de Dios, tremendo el poder de Dios hermano tremendo el poder, vamos a decir usted está levantando un gesto grande de guerreros a nivel mundial, grande, grande y usted es uno de esos usted es uno de esos, y el que se quiera unir más a esta batalla hermano unas hermano, sea que me llame usted contate con nosotros, hágalo, si no hágalo, pero haga usted, libere a gente ayude a gente, pare de su casa hermano arregle su vida, va a decir, santidad eso sí, santidad santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y sin santidad hermano no haga nada, no haga nada no se ponga ni hacer esta cosa hermano primero que arregle a nuestra vida pero sí, si usted arregla su vida está con el Señor todo en paz el mundo ha perdonado hermano usted haga esto hermano, ok palabra honra y gloria a Jesucristo gracias al Rey de Reyes, Señor y Señor y mi Dios gracias a Jesucristo mire, que te ha sido sanada palabra honra y gloria a Jesucristo hermano, pueden marcarme siquiera por WhatsApp en este momento no, WhatsApp no, escriben por WhatsApp esa es mi WhatsApp no 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5 1 4 25 2 6 9 2 7 5 5 quiero ver su información quiero ver su testimonio usted hermano preguntas por Skype me posee preguntas por Skype únanse en la en la página de este video va a quedar grabado ahí en YouTube también en la página de internet reparten información recuerden todos los sábamos acá todos los sábamos aquí de 8 a 9 de la mañana bueno, a 9 y media de la mañana acá de Seattle Washington cuál es el horario de ustedes incluso hay una página de internet que se llama el mundo del reloj o algo así bueno relojmundial.com usted coloca el horario ahí y sabe de su país y acá y sabe a menos qué hora es acá así que hermano usamos en Cristo Jesús si tiene alguna pregunta hermanos me pueda a ver si alguna pregunta hermano Enrique salud hermano Enrique ajá ok el hermano Enrique dice sí que fue muy fue muy explícita la conferencia hoy está mejor que la haga de esa forma ok pero recuerden ustedes son los que se miden ustedes cómo está esto ok entonces sí vamos a continuar así ok vamos a continuar así o sea que hay mucha información muchas cosas que van a aprender vamos a ir creo que vayan haciendo poco a poco la conferencia recuerden cada liberación es diferente ok por eso es bueno que ustedes vean la liberación que tengo que tengo en YouTube en la página usted va analizándola 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 gloria a Dios por eso alguna pregunta aquí bueno la ambustamante quiere solicitud aquí aceptar que le ayudamos yo tarde alguna pregunta más aquí un saludo mientras que un saludo a la ambustamante que se acaba de conectar a Iván Darío a Enrique Arévalo a Isabel Pastor a España a Alfonso Carrillo a Marta también de Ecuador tremenda a Daniel Cardoso a Pedro García a la hermana pues la hermana la que está en Ecuador hermana de Dios no yo le digo la polaca por ahí viene Ecuador la hermana María es un lugar sí es un hombre raro hermana Mari la bendiga hermana Alfonso 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 tengo un formulario de preguntas en el pdf en la página de internet si está ahí está ahí está el formulario de liberación amén aleluya así es hermano Alan por tus llaves somos sanos en curso pueden conectarse siempre conectarse mejor más fácil por sky mi sky el usuario Roger Néstor 2003 Roger Néstor 2003 si se pueden conectarse entre más gente más sky mucho mejor Roger Néstor 2003 incluso lo que está en Facebook lo que está en Facebook ya sigan este programa pónganse también por favor conéctense en Skype Roger Néstor 2003 es más fácil para mí y comunicarme con cada uno de ustedes todo si el hermano Alfonso Carrillo o el hermano Iván si el que están no el que está en el libro no el sencillo que es suficiente compren el libro más fácil porque el libro es más largo entonces yo sé que están a demorar si hago unas preguntas ahí cortan el libro es sencillo y no quieren hacer no quieren responderla ahora si hago poco preguntas que si pongo todo lo que está en la pregunta en el libro menos la quieren hacer además Rodrigo saludo Luis Enrique Gamacho Roberto Jaime de en México a Rasbalcerna a Gloria Valdés a Gloria Valdés a Giorgio Quintero a Sergio Andrés a Magda mucha gente conectada aquí saludos a todos ustedes hermanos ok hermanos entonces ya voy a colgar bueno que usted me lo bendiga hermanazos más preguntas por favor den la información esta gracias a Jesús por liberar a esta gente mi rey tú eres el que libera Señor tú eres el que libera rey de reyes en el Señor y Rey tú eres el que libera mi Dios voy a despedirme mi Dios santa persona Dios santo gracias a Jesús Nazaret hermanos somos inscritos del sur hermanos los hemos todos los usados inscríbanse al Skype también a Facebook en el Facebook de la me gusta reparten información a sus amistades a sus amigos la gente debe saber estas cosas hermanos la gente debe saber todas estas cosas la gente debe saber estas cosas es importante salir hermanos esto no es un show esto es algo bien en serio muy en serio muy en serio mucha gente sufriendo en este momento mucha gente pidiendo ayuda hermanos y faltan faltan obreros faltan obreros usen toda la información en esta página de internet usan los videos de liberaciones de autoliberación que ya funciona mucho tengo videos de autoliberación la conferencia el video de hora y media que es bueno la gente está muy liberada usen todo llaman a los que están en la página de internet en las sedes que tenemos tenemos más de 20 sedes en creo que en México tenemos muchas en Argentina muchos países tenemos sedes llaman a esa gente llamen a ellos para que los ayuden estamos para servirles estamos para servirles no venimos a servir ok somos servidores tenemos a servir lo damos en Cristo de su hermano recuerden Jesús reina y quiere que y quiere darnos vida vida abundante y el que está en nosotros que es el más poderoso está en el mundo no va a haber un grasa de miedo porque Jesús es el que pelea la batalla por nosotros y él es y él nunca nunca pierde una batalla ni la empata siempre ganador de hecho ya la ganó una cruz del caballo gloria a ti Jesús Cristo mi rey Cristo eres tu Jesús Nazaret aleluya entre un cuarto hora media hora aparece ya en youtube todo esto en youtube o ya está en youtube bendiciones chao nos vemos el próximo sábado y todos los sábados acá recuerden siempre cristolibera.org 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 bye chau chau